¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al Anecdotario. Este día, como lo vieron en el título, vamos a hablar sobre el doblaje. Mi experiencia en el doblaje, lo que he pasado, lo bueno, lo malo. Digamos que vamos a hacer una fotografía general desde que comencé a enamorarme del doblaje hasta que me dieron como estos personajes mucho más grandes y todo lo que ha involucrado. La primera vez que yo tuve contacto con el doblaje fue en el año 2000, o sea, hace 18 años. Me metí a un curso en una escuela que ya cerraron, donde estaba dando clases Connie y Leonor Madera. Dos actrices, madre e hija, que han trabajado mucho en el doblaje, sobre todo Connie. Seguramente ya ni se acuerda de mí, yo era un chamaquillo, tenía 19 años. En ese momento, Connie Madera estaba casada con Humberto Vélez, o sea, con Homero Simpson. Y dentro del curso que hicimos, la parte como práctica de ir a un estudio profesional fue ir con Humberto. Y ahí es donde conocí a Humberto. Corte A, después de muchos años lo volví a topar ya cuando estaba haciendo la lata y lo contacté para ver si nos veíamos y si armábamos un video. Después lo invité a un debate, ya nos volvimos super compas, se llama Humberto Vélez Montiel, entonces nos decimos primo de cariño. Ya no está casado con Connie, ahora ya como de grandes nos llevamos muy bien, ¿no? Es una persona que le tengo mucho aprecio, inclusive salió en un escorpión al volante cuando hice escorpión al volante con Diablito y lo topé. Es un cuate a toda madre, me cae muy bien Humberto. Ese pinche güey yo lo conozco, es el que hace la pinche voz de Homero Simpson. ¿En serio? Sí. A ver, a ver, a ver, que nos hagan. ¿Cómo estás, pinche humberto? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás, güey? Primo, querido. Muy bien, cariño. Cursos de comunicador, la Raúl del Campo. Y dentro de las materias que estaban, estaba conducción, actuación, producción, radio, tele, etc. Y estaba doblaje. Y ahí conocí a Jessy Conde. Ah, pero antes tuve otro acercamiento con el doblaje que se me hizo muy curioso. Creo que la primera vez que me empecé a enterar un poquito más fue gracias a una compañera de la escuela. Estuve en un año de secundaria en una escuela que se llamaba El Patria de Juárez. Y ahí estaba Christine Berth. Christine era mi compañera de clase. Y ella también tenía una prima que hacía doblaje. El punto es que ya estaba trabajando como súper intenso en el doblaje, Christine. Y se me hizo muy curioso esta parte de los actores y actrices que estaban chambeando en esta especialización, en esta especialidad de la actuación. Me gustó, me intrigó y se me metió ahí como la semillita. Después entré a ese curso que les digo y más adelante ya cuando comencé mi carrera profesional, mi formación de carrera profesional, estaba Jessy Conde. Es conocido en el medio como El Padre Santo. Que hace poquito di una conferencia porque junto con Humberto Vélez, de hecho, porque regresó el elenco original de doblaje de Winnie Pooh. El punto es que me hago buen amigo de Jessy y ya empezamos como a cotorrear. Y él fue de los primeros que me llevó a las cabinas profesionales a hacer castings y demás. A ser personajititos, así micro, micro, microscópicos personajes. En alguna serie o en alguna peli, como de ambiente nada más que hacen... O sea, muy chapa, muy equis. Y ahí comencé ese rollo. También Jessy me presentó a Alfonso Obregón. Lo llevó a dar como una clase. Y ahí lo conocí, buena onda, me llevé chido. Entonces todo el resto de mi vida fue como llevándose alternativamente con el doblaje. Cuando yo hacía alguna práctica profesional, estaba en la escuela de periodismo, invitaban a los actores de doblaje para que nos dieran alguna entrevista. Y me hacían favor de ir. Yo creo que ni se acuerdan ellos. O sea, Alfonso Obregón lo llevé a la septiembre alguna vez. Dio una súper entrevista, lo entrevisté junto con una amiga, con Barbie. Estuvo muy divertido. Y más adelante, ya cuando acabé la carrera... Bueno, no, ni había acabado la carrera. Ya entré como a Televisa, a Planeta 3, a Chaleco. Y ahí es cuando se da la huelga del doblaje. ¿Se acuerdan cuando cambiaron las voces de los Simpsons? Bueno, me lancé con Planeta 3 a Chaleco. Yo les dije a los de Planeta 3 que hacían... O sea, antes el doblaje no lo pelaban para nada. Entonces yo les dije, güey, está padrísimo ir con las voces de doblaje. Vamos a ver cómo están haciendo la huelga, etcétera, etcétera. Y entonces fui a entrevistar a todos estos personajes. Y estuvo padrísimo. Y desde ahí me empezó a involucrar mucho más. También en la parte que no está tan cool del doblaje. Toda la parte de la grilla, toda la parte de cómo se maneja el rollo de las voces. Y cómo las cambiaban. Cuando antes no se podía ejercer presión a través de las redes sociales. Y pasó con los Simpsons. Más adelante, a través de las redes sociales, me vuelvo a contactar con Christine. Y Christine fue también... O sea, es una mujer que ha estado desde muchísimo tiempo. Desde chavitita. Chavitita. Me acuerdo que hacía la voz de... ¿Se acuerdan de la niñera? La hija pequeña del millonario. Y hacía muchas otras. El punto es que ya, obviamente, tenía muchos años dirigiendo. No sé si siga tan involucrada en el doblaje, Christine. Pero me invitó a una de las series que estaba dirigiendo ella. Era una serie como de policías, de ambulancias, cosas así. Me acuerdo bien. Pero también hice unas cosas muy pequeñas. Dentro de las cosas pinches del doblaje. La gente que haya estado involucrada de alguna u otra forma en el doblaje. Saben que para entrar... O sea, si tú no eres familiar de nadie. Si tú no eres amigo de nadie. Y estás comenzando. Si tú quieres entrar al doblaje, está de la fregada. Para mi gusto. Porque no es como que alguien... O sea, así son las cosas. Para mí está mal. No me gusta cómo se manejan las cosas para iniciar la carrera en el doblaje. No sé si para ustedes. Quieres ir a ser un personaje y no tienes mucha experiencia. A lo mejor eres actriz o actor. A lo mejor no. A lo mejor es tal clásico que dice, yo hago voces. Y ahorita hablamos de eso. La persona esa, por lo menos es la referencia que yo tengo. Y no de hace muchos años. O hace poquito. Las últimas veces que lo vi hace como dos años. Iban a hacer sala. ¿Cómo se llama hacer sala o irse a reportar? El actor, quien sea, con mucha o poca experiencia, llega y le dice al director de doblaje. Hola, soy Alex Montiel y vengo a reportarme. Entonces ya te apuntan que estás por ahí. Y vas y te sientas a una sala, güey. Pueden pasar el día completo. Tú puedes pasar el día completo sentado en el sillón y nadie te pela. Y el siguiente día tienes que regresar o ir a otro estudio. Me da la impresión como, ya sabes, como estos paisanos que se van a Estados Unidos y se quedan ahí en las banquetas a ver a qué hora llega alguien y dice, ah, necesito cinco jardineros. Yo, yo, yo. O los suertudos de repente dicen, ah, necesito una niña. Tú, ¿haces niñas? Sí, claro. Necesito que hagas como ambiente de niña. Quiero unas voces, unos incidentales. Ah, vente. Aquí, mira, ahí habla y dice, gracias. Ah, ok. Gracias. Bueno, gracias. O, a ver, hazme ambientes. Aquí todos le aplauden. ¡Eh, bravo! ¡Sí! O, aquí estamos todos en el restaurante. Ah, sí. Ay, qué buen día están las sopas. Sí, qué son, ¿eh? Y ya hiciste 75 pesos por estar todo el día ahí. 35 pesos. No sé, güey. O sea, los sueldos también son un desmadre, ¿no? Te pagan por loop cada tantas palabras o cada tanto tiempo que estás grabando, ¿no? Hablo de tiempo en la pantalla. Y ya te sacan como la cuenta y así. El punto es que eso está de la fregada. Para mi gusto sería mucho más padre que hicieran un casting y ya los tuvieras y das llamado. Porque, bueno, ya los actores de muchos años les dan llamado, obviamente. Oye, necesito una voz de Bruce Willis. Ah, pues le hablan a Mario Castañeda. Necesito la voz de un negrito. Ah, pues le hablan a Alfonso Obregón que siempre hace a Eddie Murphy, ¿no? Cosas así. Esos ya la hicieron porque tienen, pues, muchísimos, muchísimos años. Y también sus hijos. Por ejemplo, la hija de Humberto Vélez hizo a Boo. Hizo las reacciones de Boo de Monsters Inc. Los hijos de Mario Castañeda, pues, obviamente, pues, como yo llevo a Luca a las premieres y demás. Pues él llevaba a sus hijos a las salas de doblaje. Y, pues, ahí crecieron. Y empezaron a doblar pequeños personajes desde chavitos. Y, pues, ya han hecho una carrera en eso. Y ahora son unas fregonerías de cuates. Entonces, con esto les digo. Yo no tenía familiares. Yo no tenía amigos en el doblaje. Yo no tenía a nadie que me presentara. Yo tuve contacto en el doblaje hasta que ya estaba como grande. Ya que estaba estudiando actuación, que estaba estudiando la especialidad de doblaje, etcétera, etcétera. Y dentro de eso, también, al mismo tiempo, estaba estudiando periodismo. Entonces, cuando me di cuenta cómo eran las cosas, no me gustó. No me latió sentarme ahí sin hacer nada. Y que te dieran la oportunidad después. Preferí irme por la otra parte, que aunque tampoco cobraba ni un cinco. Me fui a la parte mucho más clavada del periodismo, de la comunicación, de los medios de comunicación, radio, tele, prensa. Y, pues, ahí te traen en chinga. Por lo menos estás aprendiendo, estás viendo, estás escribiendo, estás grabando, estás creando. Y, entonces, me clavé mucho más a eso. Y lo otro lo hacía de forma esporádica, como esas que me invitó Cristín o alguna otra ocasión que me aventaba alguna actuada. Y ya después, digamos que con la poca o mucha fama que tenía, comenzó la moda de los star talents. Bueno, los star talents desde hace mucho tiempo han estado presentes. También existe mucha polémica acerca de eso porque dicen, bueno, antes no existían star talents. Antes agarrabas a los actores de cine y los metías a hacer doblaje, como el caso de Tintán y otros muchos tantos. Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás. Ya después se especializaron muchos actores en el doblaje. Entonces ya las estrellas de televisión o de cine eran invitados del doblaje y los consideraban como star talents. Ya después llegaron los star talents youtubers de doblaje. Digamos que de los primeros casos que sonaron y con los cuales hicimos como tour de medios, entrevistas. Que fuimos Luisito Rey, Cristian, El Güero y yo. Hicimos unas gaviotas de Bob Esponja. En ese doblaje de Bob Esponja, adivinen quién era el director. Pepe Toño Macías. Pepe Toño Macías, que ahora es muy buen cuate mío, que hace la voz de Deadpool, entre otras pinche mil más. Y entonces nos tocó que nos dirigiera a él. Me gustó mucho trabajar con él porque era un tipo paciente dentro de él, como en todo. Hay gente muy bien realizada que se siente muy orgullosa de lo que está haciendo y que le va muy bien. Y hay gente muy frustrada. Hay gente que le gusta hacer equipo y hay gente que no. Entonces, les guste o no a la gente, lo que estamos haciendo muchos en YouTube es actuar. Todos los sketches, todas las actuaciones, todos los personajes que se hacen, se llama actuación. Puede ser actor de teatro, puede ser actor de stand-up, puede ser actor de cine, puede ser actor de televisión, puede ser actor de radionovelas. Esa parte de actuación la aplicamos en YouTube. Entonces, la calidad es súper cuestionable. Todos estos youtubers que hacen personajes y sketches son actores, buenos o malos. Y entonces nos hablan para darle vida a unas gaviotas en Bob Esponja. Cuando conozco a Pepe Toño, se portó desde el principio súper buena onda. Me explicó el personaje, me empezó a decir cómo está la onda. Nunca grabamos juntos, nadie, nadie graba juntos. Ningún actor, ni los experimentados, ni los que no hemos hecho tantas cosas. Siempre te hacen como una sesión para ti solo y entonces nada más grabas tus partes y ya después las van editando y las van juntando. Tanto Luis como el güey como Cristian y yo estuvimos separados cada vez que llegamos a la cabina. Y ya, Pepe Toño se portó tipazo. Creo que le gustó mucho cómo hice las cosas. Vi la gaviota, era una gaviota muy chistosa, se llama Kyle, tierna. Y entonces decidí ponerle la voz que ahora ustedes conocen como la voz del escorpión dorado. En realidad esa voz yo siempre la he usado para cosas, o siempre la había usado para cosas tiernas. La usaba en radio para un personaje que se llamaba la comadreja. Me inventé un personaje que daba notas como de ecología y entonces era muy tierno. Y hablaba así y era una comadreja pequeña, chiquita, bonita. Y entonces lo metí a Kyle, ¿no? Entonces para mucha gente, ¡ah, es el escorpión dorado! Sin groserías, pues porque es una película para niños. Y entonces me encantó poder darle magia a través de ese personaje que pude como cambiar esa voz y pude adaptarla a eso. Un momento, ¡qué final tan malísimo! Y entonces creo que se sintió bastante a gusto Pepe Toño. Y ya después, él mismo en entrevistas y demás nos echó muchas porras. Espero que se vuelva a dar la oportunidad para trabajar con él. Y yo sé que el proceso es más largo de lo que ustedes creen. Así que yo sé que es difícil, pero si se juntan otra vez los astros, seguramente lo haremos. Después hicieron los doblajes de parte de Chumel en Pets, de parte de Germán en la Era de Hielo. Kael hizo uno pequeñito por ahí. Rafa Polinesio también hizo otro por allá. Pues creo que esos son los youtubers que han hecho doblaje. Y después llegan las tortugas ninja, también como en esa época, como uno o dos años después de lo de Bobo Esponja. Y regresaban los personajes entrañables de Bebop y Rocksteady. Eran otros personajes, o sea, ustedes saben que existen varias versiones. Bebop y Rocksteady, o rocoso, así le llamaban en el doblaje latino. Tenían una participación constante en las caricaturas. Pero eran otra cosa, esos personajes eran como bobos, hasta los ponían como albureros. Acabando con esta maquinaria nos vamos a echar unos taquitos de suaperro, ¿no? Ay sí, yo te voy a invitar unos de cabeza para que te sientas a gusto. Así eran los personajes, pero ahora en esta adaptación live action llegaron con este rollo como de pandilleros, de mutantes y demás. Entonces nos invitan a mi hermano y a mí a ser a los villanos de las tortugas ninja. Y entonces hicimos el casting, porque ese casting se manda a los productores internacionales, a Paramount, y ellos lo aprueban. Y dicen, sí, va, órale, que se arme. Y entonces pues todo padrísimo también ahora ser parte de ese reto, porque la diferencia de la gaviota que hice, pues en primer lugar era el quíntuple de tiempo en pantalla, ¿no? Y en segundo lugar, no es lo mismo doblar a una gaviota que nada más hace así a una persona real que coloca la lengua, que mueve los labios, que dice las heces y que grita y que hace más. O sea, es toda una técnica distinta grabar un live action, porque tanto Vivo como Rocksteady tienen una parte donde son humanos, entonces teníamos que hacer eso también. Y fue un reto súper chido. Ahí el director fue Héctor Emanuel y por lo menos lo que yo viví en el estudio es que al principio me dijeron, te vas a aventar, para ti, como es un personaje largo, apartamos dos días de sala para que le pegues, para que saques el personaje y para que quede bien. Porque ya se los he dicho muchas veces, por mucha o poca experiencia que tengas, ningún director va a permitir que va a entregar un trabajo pinche, se supone. Tienen que repetirlo las veces que sean necesarios para que quede bien ese doblaje. Y entonces cuando llego a ese lugar, tanto el director como el operador, pues te hacen un súper paro siempre para ayudarte a sacar la mejor versión de ti mismo. Entonces me habían dicho que iban a ser dos días, entonces ahí estaba. Y le estaba pegando y entonces queríamos como sacar el personaje para ver si lo hablábamos más grueso, que hiciera la voz más profunda, o la hiciera más como chavito, o sea, no sé. Queríamos encontrar lo ideal. Obviamente después iba a ser una evolución a ser un mutante, y entonces ya la podía hacer más carrasposa y ¡Viva! Todo eso ya fue saliendo el personaje. Y poco a poco, bien, fue algo súper padre. Es como ir calentando motores para pegarle al personaje, para hacerlo bien, para ajustarlo. Y conforme fue pasando el tiempo, de repente me decía así, bueno, vámonos como pasitos de bebé, ¿no? Échate dos palabras, una frase nada más. Dentro de todo este diálogo que tienes, vamos a darle hasta esta parte. Entonces ya comenzaba como a doblar. Conforme iba agarrando ritmo y le iba agarrando como la onda, porque el doblaje muchas veces es eso. Nada más como de tener práctica para que entren perfecto las labiales que le llaman, y para que la actuación quede real, para que te escuches enojado cuando estás enojado, cuando te escuches triste o contento, etcétera, etcétera. En algún momento Héctor Emanuel me decía hasta aquí, pero yo me seguía y quedaba bien. Cuando la cagaba, pues obviamente me decía, no, tienes que repetirlo bien, va por ahí, pero subele más, métele por acá, va, va, va. Cuando ya le empezaba a pegar más, decía, güey, quedó perfecto, vamos con la siguiente, pa, pa, pa. Total, güey, me lo aventé en un día. Y eso estuvo padre, no porque estuviera a las prisas, sino porque, obviamente los profesionales se la avientan en dos horas, ¿no? Pero ese personaje estuvo muy chido por toda la complejidad que tenía, y como yo me sentía, porque al principio no me sentía tan seguro en las primeras frases que estaba grabando, pero conforme fue avanzando las cosas más y más y más, y después ya en la parte de la promoción, cuando vieron la gente de Paramount lo que había hecho, recibí, sin tener que hacerlo, recibí felicitaciones, me dijeron, güey, nos gustó mucho lo que hiciste. No, no me dijeron, güey, Alex, nos gustó mucho lo que hiciste, estuvo padrísimo, no sé qué, güey, pues te llena como de orgullo, ¿no? Es algo bien padre poder trabajar con gente súper profesional. Y ni modo, pues hay personas que les gustó, hay otras personas que no les gustó. No le quité en ese momento a ningún actor, ningún personaje, porque de hecho, al principio, estaba la posibilidad de decir, ah, pues queremos hacer alguna tortuga ninja. Y nosotros dijimos, güey, jamás, imagínate, yo que siempre estoy peleando porque respeten las voces originales, las voces que hicieron el personaje antes. Obviamente las cuatro tortugas ninja aparecieron en la primera película. Para la segunda película, seguían siendo las mismas tortugas ninja, y tenían que estar respetados estos muchachos, sobre todo el doctor Emanuel, que era el director, ¿no? Fue como parte de las condiciones que quisimos para que pudiéramos trabajar a gusto. Como se los dijo, el Bebop y Rocksteady de los 90, pues ya no jugaban aquí. Ahí tendrán sus opiniones otros actores. Como que nunca me he clavado a preguntarle a mis amigos de doblaje si les gusta o no. Es que es bien difícil. A mí cuando me preguntan también la chamba de alguien, te cuesta, sobre todo cuando son tus amigos, te cuesta trabajo, porque muchas veces los toman a bien. Ya les preguntaré, pero ustedes díganme, pues ustedes son los importantes. ¿Les gustó mi doblaje en Kyle? ¿Les gustó mi doblaje como Bebop? Espero que se dé la oportunidad más adelante para que podamos hacer más cosas juntos. También Pepe Toño, estamos negados. Pepe Toño también me dio llamado para, también me lo dijo así como tres minutos antes, para Infinity War. Pude haber sido ahí un personaje no tan grande, aunque ya casi todos tenían voz, pero de los personajes nuevos, Pepe Toño me dijo, güey, vente. Estaba saturado, porque aparte al siguiente día me tenía que ir de viaje. Gracias, Pepe Toño. Pero seguramente trabajaré con Pepe Toño en algún momento en algún otro personaje o en algún otro estudio. Por ahí había... Es que no puedo decir muchas cosas. Hay como tres proyectos en este momento que están latentes para que yo haga doblaje. Esperemos que se concrete por lo menos uno. Ya con eso me doy por bien servido, porque es algo que me encanta. Dicho sea de paso, siempre lo digo y lo digo con orgullo. Este, la lata sobre todo, y combo también, ha sido una de las vitrinas más importantes para el doblaje en nuestro país. ¿Por qué? Porque le hemos dado siempre especial atención. Hacemos cada vez que ponemos un especial de alguna película completa, de algún talento en específico. Y aquí todos los actores, sobre todo los buen pedo, tendrán una puerta abierta para platicar y para reconocerles el talento que nos han dado durante tantos, tantos años. Yo soy Alex Montil. Pásenla Chido. Suscríbanse. Comenten y pues pidan otros anecdotarios con el hashtag anecdotario para que aquí los leamos y próximamente se los compartamos. Pásenla Chido. Nos vemos en el cine. Back. Back.